Bueno, buenas tardes. En el marco del décimo sexto Congreso Nacional del Secretariado, que se va a llevar a cabo acá en San Salvador de Jujuy, el 5 y 6 de junio, el suplemento de la revista La Ley nos ha dado un espacio que vamos a aprovechar, todavía hay unos pequeños adelantos con todos los disertantes destacados que nos van a acompañar en este Congreso. A mí me ha tocado el enorme placer, porque para mí es un honor, presentar a la licenciada Susana Marta Barrio Nuevo. Hola, Susana. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo estás? Para mí es un honor, porque tiene una larga trayectoria en el Poder Judicial de Tucumán, pero a la vez tiene una numerosa trayectoria también fuera del Poder. Yo me voy a detener, voy a hacer un pequeño recorte de su amplia trayectoria. Ella es licenciada en Psicología, agresada de la Universidad Nacional de Tucumán. Su práctica inicia tanto en la clínica, como clínica, perdón, en el hospital o barrio, y en múltiples áreas de la actividad privada, como selección de personales, asociación clínica en consultorios, editarse, psicología educacional, además de desempeñarse como docente de distintas materias en universidades técnicas y privadas de su provincia. Fue psicóloga del Departamento de Psicología Laboral en la Dirección de Recursos Humanos en el Poder Judicial. Fue designada por la Corte Suprema de Justicia para la Planificación y Ejecución de Proyectos del Centro de Capacitación. Fue docente en el área de especialización y capacitación judicial para magistrados, funcionarios y empleados judiciales. Integrante de la Comisión del Centro de Especialización y Capacitación Judicial en la Junta Permanente de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia de Noa, miembro integrante del equipo interdisciplinario del programa de gestión judicial, además, es autora del proyecto Salud y Relaciones Laborales en el Poder Judicial de Tucumán, presentado ante la Corte Suprema de 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 Tucumán, y sería interminable continuar detallando la enorme y distinguida participación como conferencista, disertante en numerosos congresos y jornadas de temas fáciles a su trayectoria. Pero, me agradezco en primer lugar al Congreso, a la revista, la oportunidad de poder entrevistar a mis colegas, a su aprecio. Muchas gracias, muchas gracias Alicia. Un placer para mí compartir este espacio con ustedes. Bueno, vamos a comenzar con algunas preguntas que van a ir haciendo un pequeño adelanto de lo que seguramente va a ser la ponencia que vas a desarrollar cuando vengas al Congreso. Sí, así es. Esto comenzó, en realidad, hace mucho tiempo, como decimos, como acabo de expresar, comenzó hace más de 20 años en nuestro Poder Judicial. Cuando fue invitado por el Centro de Especialización y Capacitación Judicial, un médico laboral del Poder Judicial de Entre Ríos, quien había hecho una experiencia e investigación en el tema. En ese momento yo estaba formando parte de la Comisión de Estudio del Centro de Capacitación Judicial, además de mi Tarea Forense, y como capacitadora. A partir de esto, el director de nuestro Centro de Capacitación Judicial, el doctor Raúl Díaz Ricci, nos propuso, de manera conjunta con el doctor Luis Lenghi, psiquiatra del Cuerpo de Peritos Médicos, lanzar una capacitación para los señores magistrados sobre este tema. El primer taller con el que inauguramos el ciclo se llamó Estrés y Calidad de Vida. El salón estuvo lleno por el interés que suscitaba el tema. Y a partir de allí fuimos invitados por la Escuela de Capacitación de Santiago del Estero, luego el Juzgado Federal de nuestra provincia, y más tarde el Poder Judicial de La Pampa. Además se dictaron muchos nuestros talleres en distintos fueros y por estamento, o sea, también para funcionarios. Esto fue muy productivo. Las personas estaban muy entusiasmadas y despertó muchísimo interés en el tema. Dictamos este taller a más de 600 personas y algunos fueros en situación de crisis. Más tarde se desarrolló el taller Estrés y Resiliencia y allí se exponía acerca de las herramientas para poder desarrollar la resiliencia y el autoconocimiento. Fue así que en las encuestas de estos talleres los participantes sugerían la creación de espacios y talleres de manera permanente en donde se pudiera abordar los malestares del trabajo y buscar estrategias de resolución del estrés laboral específicamente judicial. Estas iniciativas, que en un principio parecieron no haberse escuchado, dieron fruto más tarde a raíz de una propuesta que surgió del análisis de la casuística de los conflictos laborales y su repercusión en la salud. Era un área no explorada, sí diagnosticada, pero no abordada desde adentro de la institución y que incidía en el ausentismo y la rotación frecuente de las personas dentro de los distintos fueros. Desde mi inquietud a abordar esta temática del cuidado de la salud en operadores judiciales, presenté un proyecto a la Corte sobre salud y relaciones laborales, ya que eran dos temas que no estaban abordados en su plenitud, colaborando esto a problemas interpersonales en los juzgados, pero allí traían dificultades en la reubicación de los mismos en cuanto que surgían conflictos sin abordar la temática, perdiéndose por lo tanto la restauración intersubjetiva que todo acuerdo de convivencia laboral va a producir y se necesitaba un afrontamiento con herramientas concretas. Es decir, que luego de hacer una experiencia laboral profesional de dos años en el Centro de Mediación como mediadora en el proyecto piloto de la Corte Suprema, visualicé la posibilidad de agregar la metodología de resolución alternativa de conflictos como una herramienta válida para afrontar los conflictos interpersonales, ya que de por sí estos conflictos son causa y consecuencia del estrés laboral también. Y en el año 2012, entonces, la Corte hizo lugar a la creación de este Departamento de Psicología Laboral, se creó con psicólogos, por psicología porque integrado por psicólogos, quienes la integran y laboral por lo atinente a las problemáticas del trabajo en la dirección de recursos humanos, también como una manera de aportar a la buena gestión del estrés dentro de la institución, colaborando a la toma de decisiones en relación al personal con disminución de salud psicofísica. Esto era totalmente nuevo. Inmediatamente las personas, los que estaban interesados en la temática, reaccionaron positivamente y comenzamos un crecimiento que se fue creciendo en la atención de los casos y en la derivación de manera bastante interesante. En la coronada 315 barra 12, distingue los aspectos de prevención y promoción de la salud. Así también la resolución alternativa de los conflictos dentro de la institución judicial. Estos elementos eran fundamentales para centrarnos en nuestra misión, el para qué estábamos y hacia dónde queríamos llegar. Esto también fue escrito dentro de los instructivos de trabajo, el manual de funciones de psicología laboral. En realidad el propósito fue aportar desde una dimensión psicodinámica, sería así, la creación de un dispositivo clínico que pudiera escuchar las problemáticas del trabajo y procurar que los concurrentes se vuelvan actores de sus propios cambios, sumando salud en el desempeño de esta función, de la función de cada uno. La experiencia fue y sigue siendo cada vez más amplia, porque se van integrando distintos juzgados, distintas temáticas, pero siempre relacionadas con la salud. También se escucha aquel malestar que surge, en algunos casos de situaciones vividas como acoso. Actualmente se trabaja de manera interdisciplinaria con otras oficinas y las intervenciones son grupales, permitiéndose de esta manera hablar los conflictos y poder conciliar acuerdos también. Y esto no es poco, ¿no? La última experiencia surgida ha sido apuntar desde una manera propositiva al bienestar y trabajar en ese sentido. De igual, de este mismo modo, sabíamos que la temática estaba ya desde entonces incluida en las currículas de las escuelas de capacitación y de formación de magistrados. Por esta razón, la escuela judicial del Consejo Asesor de la Magistratura la incluyó en la formación de los aspirantes a la magistratura. ¿Sí? Esta, cómo manejar el estrés en la función judicial. De la cual yo soy formadora en este módulo, junto con una colega. Esto para decir, digamos, cómo fue el comienzo y qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo en este momento. El desarrollo, la amplitud de las funciones y, bueno, y el, a ver, la buena acogida de esta temática dentro de lo que es el Poder Judicial. Bueno, Susana, vos sabés lo que nos convoca en este congreso, así que te quiero preguntar qué importancia tiene la gestión de emociones en el desempeño de los embastecados funcionarios y empleados y cómo puede impactar esta gestión de emociones en sus decisiones y en las relaciones interpersonales dentro del entorno judicial. Bueno, antes que todo, me parece relevante tener en cuenta y situarnos en el contexto histórico-social en el que nos encontramos y resalta la dimensión del trabajo en una sociedad que a la que llamamos postmoderna. No sé si recuerdas, Byung-Chul Han es un filósofo surcoreano que analiza en su texto la sociedad del cansancio. Sí, es la posición que adopta, analiza allí la posición que adopta el sujeto actual ante las demandas a las que se ve sometido y a las que no puede negarse a causa de lo que él llama un exceso de positividad. O sea, no se puede decir que no. Esto deviene en un agotamiento fruto de la autoexplotación y la necesidad de responder a toda demanda a causa de una autoexigencia desmedida. Muchos parecieran haberse encontrado en este retrato, pero lo que podemos decir es que tenemos un sujeto más expuesto que antes a los requerimientos sociales, laborales, y a los que se responde sin pausa, sin reparar también en el cansancio existencial, como dice Chul Han. Además de todo esto, de este contexto, no debe olvidarse que la labor judicial implica la gestión del conflicto psicosocial. Este crecimiento en los casos se ha visto incrementado en los últimos tiempos. Esto ha llevado a que la Administración de Justicia, también lo dice el Código Iberoamericano de Ética Judicial, demuestra la importancia que tiene la formación de sus magistrados en todas las áreas, la formación que tienen que recibir los magistrados en todas las áreas del conocimiento y particularmente, no solamente en lo técnico, sino también en el aspecto psicofísico y ético, y en relación a ello, la formación de competencias blandas como gestión y manejo de emociones. Entonces, dentro de este cuadro, prevenir el desgaste profesional podría ser, sería esperable, que uno de los objetivos de las organizaciones que se dedican a brindar un servicio en especial en el Poder Judicial, sea trabajar con este tema. Este desgaste se manifiesta o puede manifestarse de sus operadores como una consecuente y permanente contacto con hechos de violencia. Esto va a requerir un aprendizaje y desarrollo de habilidades que se adquieren por lo general a partir del autoconocimiento. Entonces, tenemos que, además de lo social, lo externo, conocemos lo externo, poco conocemos de nosotros mismos, ¿verdad? Y esto es indispensable para gestionar una vida con calidad en un importante contexto de complejidad, como es el actual. Y entonces vamos con las emociones, porque aquí nos encontramos con que, en la modernidad, el principio cartesiano de la división cuerpo-mente envió sola razón y desconoció lo que más tarde se descubrió como constitutivo de nuestro acervo psíquico, que son las emociones. O sea, se abrió todo un campo de conocimiento en este sentido, con descubrimiento del cerebro y sus zonas, en donde se generan reacciones que implican la manifestación de distintas emociones. Por esto, aprender a reconocerlas y manejarlas a nuestro favor es fundamental para toda relación vital, más aún cuando se trata del ámbito laboral y sobre todo de la actividad judicial. ¿Y por qué digo esto? Porque cada día el operador judicial, un funcionario, un juez, debe enfrentarse a situaciones complejas y en donde seguramente una de las partes que acuden a la justicia quedará insatisfecha, retornando a plantear la queja con mayor énfasis. Esto va a redundar en un malestar subjetivo en quien la recibe, el empleado, el funcionario, el juez, que muchas veces pueden rozar aspectos similares de su vida personal. Y esto queda como malestar no sabiendo cómo dar trámite psíquico a una queja permanente del justiciable, que muchas veces será violenta, desde lo verbal y hasta lo físico, en casos extremos. ¿Cómo nos preguntamos cómo gestionar la angustia del otro, que no llega en actos ante lo que se siente como ante aquel que se siente menos cavado en sus derechos? Es por esto que la administración subjetiva emocional de este malestar, podríamos decir, es fundamental, ya que ayuda a tener una mayor claridad a la hora de la toma de decisiones y al enfrentamiento con situaciones difíciles, complejas. Como dice Jorge De Gano, un psicoanalista reconocido, las problemáticas subjetivas que se plantean en el ámbito judicial, si bien tendrán un tratamiento objetivo desde lo legal, dejarán por otra parte, por fuera, la subjetividad herida de los demandantes, que la mayoría de las veces no puede ser atendida. Y esto va a impactar en quienes las recetan, generando un malestar psíquico y desconcierto. Decimos que las emociones que tanta mala prensa tuvieron en el pasado, hoy se valoran y se dimensionan en su magnitud y se dimensionan los aprendizajes, ya que enriquecen nuestras respuestas definiendo la calidad de nuestras interacciones. Es por esto que un magistrado, un funcionario con la adecuada formación y especialización en derecho hoy en día, necesita, ante determinadas situaciones, reconocer la ansiedad, por ejemplo, ante la cual puede sentirse más vulnerable emocionalmente y aprender a manejar adecuadamente las situaciones complejas que se le presentan. Esto es manejar inteligentemente las emociones para que jueguen a su favor en el acto de administrar justicia. Además, un funcionario y un juez constituyen equipos de trabajo y según el fuero se trate, en donde el clima laboral no solo se constituye con las variables externas organizacionales, sino también se construye también con la modalidad emocional de cada uno en las relaciones tanto verticales como horizontales y en donde la figura de quien lidera incide tanto positivamente como negativamente en el trabajo diario. Por lo tanto, también esto incide en la productividad. Por ejemplo, en los últimos años, la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Panamericana de Salud están dando una importancia, una gran importancia a la promoción de la salud y el bienestar en el ámbito laboral y proponen programas que impliquen la búsqueda de herramientas para la gestión del bienestar laboral. Dentro de este programa está el aprendizaje de una comunicación clara, asertiva y efectiva en donde sin duda intervienen las emociones. ¿Qué recursos o herramientas se podría ofrecer a los poderes judiciarios para apoyar a sus miembros en el desarrollo de estas habilidades de las que vos estabas hablando, de la inteligencia emocional y la gestión del estudio? Sí. Sin duda que es muy importante en este tema la función de la capacitación. ¿Sí? En el desarrollo de estas habilidades blandas se diría. ¿Sí? La formación, el conocimiento. La cultura organizacional de nuestra institución judicial apunta a la formación de valores fundamentales en cuanto al trabajo, pero estamos atravesados por el eficientismo, la competencia y también la autoexigencia que redunda en la manera también de administrar justicia hacia adentro. De aquí surge la importancia de brindar herramientas que impliquen el aprendizaje de modelos más sanos de interacción. Y en este sentido el manejo adecuado del estrés en el ámbito judicial se torna fundamental. El conocer los mecanismos que lo activan y identificar los estresores laborales a los que cada uno es más sensible específicamente judicial y su manejo es fundamental. Es necesario por eso desarrollar programas de formación en estas temáticas lo que redundará a lo que va a dar como resultado mayores beneficios para la salud individual y el clima laboral. Esto está contemplado dentro de lo que serían las buenas prácticas laborales. No tenemos que olvidar que la subjetividad de los operadores judiciales funcionarios y jueces están expuestos al desgaste profesional por dedicarse al tratamiento de problemáticas con víctimas y hechos de violencia social. Esto implica un alto costo para el sostén de los ideales profesionales que desde la lógica de la atención a quien lo necesita muchas veces se llega a perder la salud y el equilibrio ante la excesiva demanda o sobre todo en fueros más comprometidos como el penal o el fuero de familia. O el mismo volumen de trabajo que no se llega a gestionar humanamente a tiempo. Es necesario entonces pensar también en la importancia de los dispositivos y crear dispositivos de salud que aborden esta problemática desde la prevención primaria, la prevención secundaria y terciaria y que sea de manera interdisciplinaria brindando asistencia y capacitación en el manejo del estrés. Trabajar en la prevención de los riesgos en ese sentido del estrés como factor de riesgo porque lo es a través de su identificación en por ejemplo los cargos de mayor exposición ya sea creando las condiciones para un trabajo en condiciones de salubridad en cuanto a la infraestructura como si también el sistema de gestión que no desconozca los tiempos de dedicación en armonía con la vida personal y familiar. Esto es muy importante. el poder generar políticas de cuidado a fin de evitar el daño o el riesgo posible de ser adquirido durante el ejercicio de la labor judicial. En este sentido el favorecer talleres que permitan el abordaje de situaciones generadoras de desgaste profesional y la búsqueda de estrategias creativas por parte de los equipos de trabajo para no enfermar. Por ejemplo esto está muy sostenido por el espacio cuidado de cuidadores que lleva adelante Vita Escargó. Una experiencia muy interesante que se hace en el país. El trabajar de manera interdisciplinaria con oficinas que resguarden esto también trabajar con el otro. Oficinas que resguarden la salud integral y el valor de la persona no solo como un recurso de la persona no solo como un recurso fíjense sino como un aporte fundamental al propósito y a la misión de la organización judicial. Estos temas ya están comenzando a ser abordados por otros poderes judiciales inclusive. Un poco ya fuiste introduciendo el tema pero me pregunto ¿cuál sería el papel de la comunicación efectiva en la construcción de un entorno de trabajo colaborativo y en la promoción de la cultura organizacional saludable dentro del ámbito judicial? Bien entiendo que se introdujo el término saludable entonces en principio hay que definir cómo se reconocen las organizaciones saludables antes que nada una cultura organizacional saludable no solo implica la difusión de normas y reglas claras esto es fundamental un compromiso con la misión y una visión o sea hasta dónde se dirige la organización sino también implica el desarrollo de una serie de valores como premisas el valor de la transparencia la responsabilidad el compromiso la confianza el reconocimiento de los logros individuales y de equipo cierta flexibilidad ¿sí? la promoción del cuidado y el autocuidado de las personas que integran la organización como también la prevención de riesgos laborales como el estrés pero una cultura no se da espontáneamente y debe estar alineada con los valores y la misión de la organización además va progresando en el tiempo y va evolucionando alternando también entre los movimientos de como diría Castoriadis de lo instituido y lo instituyente aquello que está dado y aquello que una hacia el cambio dentro de este modelo más humanizado y no asentado solamente en los resultados y la eficiencia propios a una organización que está destinada a prestar un servicio tan importante a la comunidad el estilo y los modos de comunicarnos entonces cumplen una función fundamental ya que de ello también depende la productividad por lo general las organizaciones de estructura más verticalista y menos flexibles sostienen modelos de comunicación menos abiertos diría lo que nos favorece la confianza puede contribuir también esto a la falta de claridad para el desarrollo de la tarea y hay espacios en donde lo no dicho se llegue a convertir en acto incidiendo también esto en el entramado de los vínculos laborales el valor de la comunicación por ejemplo es fundamental aunque no es fácil ya que como seres de lenguaje y sujetos de deseo y hablo desde el psicoanálisis siempre estamos estaremos en falta y por lo tanto estamos condenados al malentendido siempre hay algo que falta el malentendido que genera conflicto y sufrimiento en los vínculos y esto lo experimentamos todos los días ¿sí? nuestras transmisiones no siempre son entendidas como deseamos y esto es visible en las distintas interpretaciones por ejemplo que tiene un mismo hecho en lo social y que genera distintos tipos de reacciones aún así apostar a la transmisión a la palabra al intercambio con el otro es lo más saludable ya que muchas veces lo no dicho se puede convertir en acto y que este intercambio sea interpretado de la manera más efectiva posible correspondería a que se logre ese efecto esperado respecto a lo que se quiere transmitir la escucha atenta la pregunta el parafraseo son herramientas que abonan el encuentro intersubjetivo y que tiene directa incidencia en la práctica laboral y judicial en este sentido también el dar feedback a los empleados acerca de la de la tarea importantísima y esto lo pude recoger a lo largo de mi experiencia laboral en el contacto con las personas que se encuentran día a día en la escena laboral entonces una positiva comunicación asertiva sostener el propio punto de vista sin confrontar que va a alentar este intercambio de experiencia y esto también va a dar confianza a los equipos y esto lo hemos podido experimentar ahora la comunicación cuando la comunicación está obstruida hay mucho silencio entonces se ve perturbado cuando existen situaciones de moving y nos encontramos allí con grupos herméticos y silenciosos atravesados por la sospecha y el miedo entonces allí tenemos que operar de otra manera y por eso celebro que me hayas hecho esa pregunta porque me parece que es fundamental en el escenario laboral la importancia del aprendizaje de una positiva y efectiva comunicación Bueno un poco la pregunta que sigue es algo que ya fuiste de alguna manera diciendo en la respuesta anterior pero dice ¿cuál sería la relevancia de mi liderazgo en la promoción de una cultura organizacional adaptativa y productiva en el ámbito judicial? Especialmente en lo que respecta al manejo del estrés y la prevención de un acoso laboral Sí es evidente que estamos transitando un cambio epocal y también esto trae cambios en los modelos de gestión que están evolucionando con los modelos de manera conjunta con los modelos de producción las formas de trabajar evidentemente han cambiado si vemos la digitalización el trabajo remoto la incorporación de la inteligencia artificial son nuevas modalidades de incorporar y también a incorporar y también de vivir las relaciones laborales esto también produce nuevas subjetividades y formas y efectos en el trabajar como dice Christophe de Jules es un psicoanalista que trabaja el tema del trabajo y desgaste mental y él habla de sufrimiento psíquico al enfrentarnos con la tarea actualmente y al evolucionar desde fines del siglo las prácticas laborales el jefe quien como quien conducía los equipos estar es emplazado por la figura del líder quien deberá ser formado no solo en conocimientos y competencias fundamentales sino para su rol sino también en habilidades más blandas como ser el manejo de emociones la empatía para poder conducir equipos a los objetivos propuestos en relativo a esto hemos tenido jefes que si recordamos que ejercían mayor o menor grado de control quizás algunos eran más rígidos y en algún caso aquellos con verdaderas habilidades de liderazgo casi de manera natural durante nuestra carrera judicial hay ejemplos de juzgados completos y lo puedo testificar que han crecido tanto en producción como en bienestar a partir de un liderazgo especialmente transformador del juez es muy interesante observar a través inclusive de distintas esto es muy importante pero también hay investigaciones que avalan esto y se ha podido conocer que la importancia de liderazgo en la formación de los primos emocionales por eso podemos decir a partir de distintas investigaciones y de la experiencia diaria que los líderes que se sienten entusiasmados y enérgicos es posible que le den más energía a sus colaboradores mientras que aquellos líderes que se sienten estresados y hostiles probable que generen climas digamos negativos en sus seguidores y esto también lo hemos podido observar es así que siguiendo con esta investigación que se hizo muy interesante sobre la calidad de la interacción se encontró que la conducta del liderazgo incide en la conducta del trabajo del equipo de trabajo por ejemplo un líder que experimente burnout que se encuentre quemado tendrá un equipo con idéntica experiencia o similar digamos por efecto de lo que se llamaría el contagio emocional lo que conformaría un clima de tensión en estos casos es necesario intervenir luego de la detección con un abordaje más amplio sistémico tanto con el líder como el jefe quien está a cargo del equipo de trabajo como con colaboradores para evitar mayores riesgos en la salud entonces en este sentido por eso es necesario tener un funcionario un juez un líder que sepa congregar y transmitir valores con su persona que sea más flexible seguro de sí que sepa delegar también esto no es fácil y que sea capaz de generar buena comunicación y confianza en los equipos que pueda plantear una visión hacia adelante y contagiar emocionalmente a su equipo de trabajo en este sentido el afrontamiento coactivo del estrés puede ser llevado a cabo también por los líderes por ejemplo de una situación potencialmente o visualmente o estratégicamente observada que se avecina como son los cambios legislativos y formas de trabajar visualizados a tiempo por un buen líder puede traer estrategias de cuidado con respecto a sus colaboradores en cuanto a una visión en cuanto a aportar una visión digamos y nuevas valoraciones acerca de este evento potencialmente estresante tenemos como ejemplo varios juzgados que lo han transitado por ejemplo la nueva organización de los juzgados a través de la gestión asociada que tenemos en Tucumán y la oralidad de los procesos a partir de la reforma del código civil allí hemos tenido jueces que han abierto espacios de diálogo con sus equipos de trabajo para pensar nuevas estrategias de trabajo a lo que generaba mucha ansiedad y tensión por una posible reorganización interna y redistribución de equipos de trabajo en otras unidades judiciales es muy específico este espacio que brinda el líder para poder escuchar poder escuchar y poder pensar juntos esto es muy sano es muy loable y produce mucho crecimiento a nivel de lo que es la identidad con la identidad laboral para eso tiene que trabajarse el sentido pues trabajar el sentido y el propósito de su propia misión estar atento a sus propios conflictos y el modo de posicionarse también ante las dificultades esto lo vamos a ver de seguida identificar sus propios estresores poder hacerse preguntas para chequear qué es lo que pasa desde lo subjetivo y también desde lo intersubjetivo o sea con sus colegas con sus compañeros de trabajo y colaboradores todo esto no solo sirve para el trabajo sino también para la vida en general o sea manejar las emociones inteligentemente a nuestro favor fortalece el liderazgo volvemos al tema de las emociones y permite crecer en empatía con quien se convive a diario no obstante eso podemos tener todos podemos tener un mal día no haber tenido un descanso necesario tener una situación difícil de salud o de relación en la familia y esta confluencia de factores puede hacer saltar la alarma el estrés contaminando el clima de la oficina entonces cuando estamos sobrecargados de trabajo y de tensiones las emociones también pueden a veces no permitirnos buenas respuestas y podemos tener reacciones de ira la ira es una emoción dolorosa y frecuente más de lo que nosotros pensamos no feliz para quien la vive y la sufre y que genera mayor malestar en las personas que están alrededor de la persona de quien tiene reacciones de ira en las personas vulnerables al miedo es decir si bien podemos plantearnos idealmente el liderazgo siempre será un punto de llegada ya que la tensión de este malestar del que hablábamos al comienzo retorna para recordarnos que hay una salud supuesta no completa y un equilibrio a conquistar cada día por eso es fundamental el autoconocimiento para reconocer aspectos no aceptados y arrojados fuera de la conciencia al sombra como diría Carl Jung y esto es un aprendizaje continuado continuo trabajar sobre la propia subjetividad sobre todo cambio y crecimiento posible para cambiar para poder crecer en nuestro contexto laboral vamos llegando al final Sus tratados de gestión del estrés consideran más eficaces para los magistrados funcionarios y empleados del poder judicial especialmente considerando la naturaleza exigente y a menudo estresante de su trabajo bueno sí interesante entre todo hay que subrayar que el estrés es una reacción adaptativa del organismo ante toda demanda que se le haga estrés viene de strain que significa tensión y es la consecuencia del efecto de los llamados estresores y que para cada sujeto es singular del mismo modo podemos diferenciar el estrés del distrés estrés y distrés el estrés es una reacción normal del organismo y es adaptativa como dijimos pero cuando las tensiones y las presiones son sostenidas y el organismo no resiste porque su capacidad adaptativa es relativamente baja o ha llegado al límite entonces lo llamamos distrés y es lo que genera trastornos podemos ver y una serie de síntomas a nivel físico psicológico pero también social ante una situación de estrés el organismo responde como un todo a través de mecanismos neurofisiológicos que activarán las glándulas suprarrenales liberando el cortisol o sea el cuerpo se prepara para la lucha o para la huida una vez activado el miedo el miedo entonces como respuesta como respuesta a esa amenaza todo el organismo se prepara y todos estamos expuestos cotidianamente a situaciones de estrés pero tenemos un cerebro y un organismo preparado para la acción para protegernos solo hay que conocer y hacer y qué hacer a partir de esto era importante primero significar el estrés también tenemos el burnout está considerado como un síndrome en tres dimensiones o síndrome del quemado las tres dimensiones son que podemos observar en las personas que sufren burnout es el agotamiento emocional la despersonalización o el cinismo y la baja realización profesional este síndrome fue descubierto por Frodenberg al observar jóvenes que se dedicaban a la atención de adictos y experimentaban luego de un tiempo de apostar a esa vocación de cuidado un descenso en sus energías y esto le llamo el síndrome de estar quemado entonces estamos dispuestos a padecer distrés y burnout en el trabajo por eso es importante conocer sus manifestaciones y aprender digamos a detenernos ante los primeros signos cuando comenzamos a advertir algunos de estos signos y consultar cuando hablamos entonces del manejo del estrés vamos ya a las estrategias que me preguntaron que me preguntaste las estrategias de afrontamiento vamos a tomar dos especialistas que se llaman la subiforma y a las que ellos les llamaron coping afrontamiento o coping no enfrentamiento afrontamiento son reconcilios investigadores que hablan de una teoría que se llama que sostiene la teoría transaccional según la cual durante el proceso del estrés de percepción del estrés se da un proceso de evaluación de los recursos que se posee es automático para manejar la situación expresante o sea los recursos personales a poner en juego y que si estos recursos personales a poner en juego están acorde a la demanda esto va a determinar que una situación sea procesada o percibida como expresante o no entonces puede afirmarse que la experiencia del estrés entonces es sobre todo subjetiva no son los acontecimientos dirían así los expertos los que nos expresan sino lo que interpretamos de ellos y aquí ya entran nuestras percepciones nuestras interpretaciones de la realidad sin embargo existen situaciones que por su dimensión podemos decir que son generalmente estresantes como el experimentar o ver un accidente participar en un desalojo por ejemplo dentro de lo que es la institución judicial trasladar niños de un domicilio por orden judicial la escucha permanente de hechos de violencia doméstica por ejemplo lo vi en mi experiencia de haber escuchado a los profesionales en este sentido las víctimas y situaciones de abuso sexual un allanamiento un debate oral con manifestaciones digamos simultáneas en las redes sociales fuera las denuncias y acusaciones impundadas agresiones callejeras y podemos seguir una larga lista de lo que es nuestro día a día dentro del trabajo judicial los pedidos de juicio político agresiones en los bujados de familias funcionarios y jueces sentirse expuestos en las páginas de la prensa etcétera tenemos muchas situaciones que son potencialmente impresantes sin embargo podemos apelar a estas estrategias de afrontamiento y las más eficaces según los especialistas están relacionadas con lo mental lo emocional y el grado de apoyo social que tenemos para afrontar una situación potencialmente expresante desde el punto de vista mental la identificación de la situación expresora y su valoración tengo no los recursos para afrontarla desde el plano emocional corresponde identificar la emoción que la adjudico a esa situación ya sea ira miedo ansiedad y poder compartir verbalizando lo que siento con otros esto poder compartir hablar se dice que las mujeres tenemos más un afrontamiento más de índole emocional que los hombres porque inmediatamente compartimos con una amiga o un compañero lo que nos pasa tomar distancia de la situación mirando en perspectiva el problema también y de allí también cobra mucha importancia la ayuda del medio en principio laboral o institucional la colaboración de un supervisor por ejemplo de un superior o equipo lo llamamos a esto de la superioridad también lo llamamos apoyo social el apoyo social ha sido valorado como fundamental en el afrontamiento del estrés tener un alguien con el cual confiar que sea objetivo y que pueda brindar una ayuda instrumental además tiene mucha importancia lo que pensamos sobre el evento estresante y ya que esto lo que dijimos que esto va a activar una emoción a esto le llamamos los pensamientos automáticos y depende de cada sujeto y su historia es necesario trabajar estos pensamientos ya que a veces nos llevan a una mirada a veces catastrófica o excesivamente dramática y desconfiada sobre las situaciones que estamos viviendo ya sea en el trabajo la desconfianza etc. es fundamental y trabajar con los pensamientos se va a llamar lo que los especialistas llaman la reestructuración cognitiva que sería adjudicarle una valencia más realista al hecho lo que nos ayudará a no caer presos de los excesos de una emoción desbordada por ejemplo si pienso que una persona me quiere hacer daño y no lo confronto con la realidad seguramente va a haber una emoción que va a acompañar ese pensamiento y en la cual podemos equivocarnos este tema en los magistrados y funcionarios se torna nodal para administrar las relaciones interpersonales fíjense ustedes además no perder de vista la dimensión física es decir practicar alguna actividad física ya salimos del afrontamiento clásico de la zona y forma y ya nos vamos a ciertas técnicas no perder de vista la dimensión física es decir practicar alguna actividad física diariamente lo que nos va a ayudar a aumentar la producción de neurotransmisores del cerebro que generan bienestar que serían las endorfinas y que en general reducen los efectos negativos que tiene el estrés en el organismo también la meditación está recomendada la relajación y esto tiene efectos directos en un mapeo cerebral se lo pudo ver la relajación mental tiene importantes efectos en la salud mental y en la posibilidad que brinda tener un cerebro más calmo ante las situaciones para brindar respuestas más ajustadas más ecuánimes ¿sí? también revisar nuestros ideales y el sentido por el cual estamos allí cuidarnos cuidando que el fuego de la vocación no llegue a quemarnos ¿sí? y va a repercutir a causa del burnout no solo en nuestra salud sino también en nuestra profesión aprender a balancear el trabajo con la vida personal apostando una creatividad tratando de diversificar las actividades en la medida de lo posible para poder cuidarnos ¿sí? evitar ser los salvadores heroicos de toda situación tomando distancia con el problema y fundamental saber pedir ayuda el modelo el modelo que tenemos muchos y que ya hablamos muchas veces cuando comenzamos la gestión el modelo del dios Hermes que se subía todo llevaba todo el peso encima ya no cabe en esta sociedad en donde los apoyos posibles están a la espera de ser convocados y esto es muy importante tener en cuenta Susana puede decirte un placer escucharte ojalá que podamos disfrutar de mucho más de esto que nos han empezado a contar ahora en el congreso así que bueno te decido aplaudiendo felicitando y agradeciendo esta participación y nos vemos muy pronto bueno para mí ha sido un gusto Alicia poder poder compartir este momento digamos y poder tener esta posibilidad de transmitir e intercambiar estos contenidos que son frutos de una experiencia personal pero que aliento a que se siga trabajando así que muchísimas gracias a ustedes por este espacio